Hace unos días conocimos la decisión de Alcoa, San Cibrao, de cerrar la planta de aluminio y dejar en la calle 800 trabajadores y trabajadoras, lo que afectará de forma vital la economía de toda la comarca de Amariña. A pesar de la gravedad de esta situación, inexplicablemente el Gobierno aún no se ha movido. La emergencia sanitaria y el estado de alarma no pueden ser pretexto para desatender los intereses de Galiza. Y ustedes tienen los resortes para hacerlo, desde las gestiones con la empresa, a la nacionalización, si es necesario. Hice usted aquí antes una aloa a su bandera. Pero la mía es otra, la de mi país, blanca y azul. Para muchos y muchas, también roja, tricolor y republicana. La bandera que simboliza los derechos de Galiza como nación y los derechos sociales de las clases populares. La que alzan los trabajadores y trabajadoras de Alcoa para defender su futuro. Porque verá, estos no son los ricos de Núñez de Balboa defendiendo sus privilegios. Son los trabajadores de mi país luchando por sus derechos. Espero que lo tengan en cuenta. Muchas gracias. Y sobre Alcoa, decirle que tenemos, lógicamente, que reclamar responsabilidad a una empresa que ha recibido 38 millones de euros a cambio de mantener empleos y que nos ofrece ahora este escenario absolutamente insatisfactorio. Desde luego, esperamos contar con el apoyo del Asunto de Galicia para llegar a una solución que preserve el empleo.